como están hoy les traigo las recomendaciones para el pelo hice una encuesta en insta entre recomendaciones para el pelo o un hall de ropa o blog y quedó ahí entre el hall de ropa y las recomendaciones para el pelo así que voy a hacer los dos en la humedad que hay así que bueno espero que todo salga bien vamos a arrancar con el vídeo parece que se viene la tormenta hace no sé cuántos días que llueve pero parece que que no no sé va a caer piel de granizo todo bueno no sé qué tenía que ver pero estaba escuchando mientras que estaba por empezar el vídeo está escuchando los ruidos bueno preparé matecito por el párense matecito cafecito lo que sea que hace frío si están en casa y una cosa si están en esos días que no se sienten tan bien yo encontré bueno encontré no tenía mi paleta y encontré una nueva que tiene shimmer que no sabía y vieron un vídeo me mandé shimmer remerita de brillos la lila está unidas en lila no se va a ver mucho color mucho brillo y dentro de casa no importa bueno para un vídeo para ustedes pero si estás así como medio mal o algo y quieres como levantar un poco pintate arreglate cambiate y bueno no es que te va a cambiar totalmente el día pero positivo vamos a arrancar con el vídeo como siempre les digo mi nombre es para mí si pueden se suscriben le dan un like comentan algo muchas gracias a los que están en suscriptos al canal los que ponen algo lo que tienen buena onda muchas gracias voy a arrancar con el vídeo les cuento que le dije cuando arranqué el vídeo que puse una encuesta de recomendaciones para el pelo ojo estaban así que voy a hacer los dos va a costar que piensen en mi pelo está muy lindo porque hay una humedad no hablo con amigas y me dicen tengo el pelo en pausa tengo el pelo duro para ustedes les voy a les voy a recomendar unas cosas no yo también fui una pelón pausa pero no pero bien para hacer un día de humedad yo igual soy del pelo de tener el pelo como arriba como que feliz un huevo frito y abajo seco y lo tengo súper bien voy a empezar a mostrarles dejar de hablar pavadas que hoy es un día de que me levanté hablando pavadas suele pasar pero no tanto y le voy a empezar a recomendar primero que todo les voy a recomendar estas cosas que le compré a mi hermana yo después le voy a dejar en la cajita de información abajo el lugar por si la quieren seguir que ya tiene una estética y por si quieren comprar cosas ven cosas de mil que hay cosas de todo a que yo le había mostrado que compré cremas que son buenísimas y voy a empezar a mostrarles y si acercarlos un poco más y vamos a acercarlos un poco más o a mí o bien bien ustedes ella pregunta bueno vamos a hacer así vamos a acercarlos un poquito más a cualquier cosa esto lo corto ahí está a bailar no se atrapó siendo que no se ve nada voy a empezar con el aceite este porque me gusta es un aceite de argan acá está si lo ven lo que huele este aceite te lo pones y es lo que huele es de la marca becky me lo vendió mi hermana cuando me fui a hacer algo en el pelo y me dijo que estaba bueno primero me ganó el olor el olorcito era como riquísimo es un aceite para las puntajas este pones en la tapita un mínimo porque si te pones mucho es como que te queda el pelo aceitoso entonces es así tú y tú y te vas pasando en las puntitas si querés también un poco arriba pero yo ven ya de por sí tengo arriba el pelo como si estuviera sucio no está sucio pero bueno es mi pelo hago lo que puedo les explico modo de uso dice a pica aplicar una pequeña cantidad sobre la palma de la mano y distribuir en forma uniforme sobre el cabello húmedo a seco aplicar en seco paralizar y sellar la cutícula del cabello para un acabado más liso esparcir sobre el cabello húmedo antes del secador estoy malísima para leer aprender que pero es muy lindo y bueno es de la marca que les estoy diciendo pekin ahí de argán tiene un olorcito riquísimo yo les dejo en la cajita de información en el lugar por si quieren pedirle algo o por si quieren chumiar ella tiene por whatsapp o por la estética pueden chumiar por ahí siento que está muy cerca mejor eléjense ahí está bueno vamos con el segundo el shampoo de argán este es un shampoo y dice propiedad de shampoo baking argán cuatro óleos modo de uso aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello mojado masajear con de los dedos hasta el parcer el producto por toda la cabellera dejar actuar aunque sea un minuto y bueno el poder con abundante agua becky de argán el olorcito que tienen estos productos es riquísimo muy rico yo les voy a decir algo yo les voy a recomendar esto que a mí me funciona qué quiere decir eso que cada cabello es un mundo cada pelo es un mundo yo te puedo recomendar esto y como me digas a mí no me funciona y y al revés el gel and shoulders a mí me mata el pelo y hay gente que le encanta y yo me llevo a poner eso y al otro día me levantó no sólo en el pelo así como si fuera un huevo frito arriba me lo quitás sino llena de caspa así que a mí no me funciona para pascabo joya y está buenísimo pero a mí la verdad que no me funciona para nada esperen que voy a tengo roto el trípode ahí y se me bajó todo el tiempo estoy como mi amiga joa la gata flora no me entren a mí bueno ahora esto también recomendadísimo le dejé el cartoncito para mostrarle porque dice fui creado para proteger y acompañar la vitalidad de tu cabello es así y dice sublime 5.4 genera una película protectora alrededor de la fibra capilar protegiéndola del calor extremo incluye una combinación de proteínas hidrolizadas y al ser expuestas al calor actúan reparando las áreas frágilas de la fibra capilar modo de empleo unificar no rociar uniformemente sobre el cabello húmedo previamente lavado y acondicionado hacer brushing y o planchado este es los que te pones así tuki 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 yo me lo pongo y cuando me seco el pelo y si no bueno también te lo puedes poner después de la planchita como para que te queda un poco acoso yo igual me quiero cortar el pelo siento como que no tiene no tiene forma esto yo lo siento divino me encanta y el olor que tiene es riquísimo así que estas tres cosas más también tiene las ampollitas que esas ampollitas está buena para hacerte una vez por semana para que el pelo active como les digo cada pelo es un mundo así que yo te puedo recomendar esto y después si no te gusta no me tiré con algo porque porque está bueno pero bueno depende yo como les digo yo tengo el pelo abajo seco y arriba tengo no no es húmedo como les digo como aceitoso no sé cómo explicarlo ya es mi pelo y también la forma de lavar me lo tengo que aprender a lavar me lo creo yo bueno después este que este es lo vamos primero el olor también ella va por todos los valores que este es de mango y aloe vera este dice acondicionado real botánic protege y repara 90% natural bueno este dice el gerbalescente a ver ingredientes natural sulfato sin seros sulfatos aloe y se también esta es un acondicionador y la verdad que a mí me super reparó el pelo y yo hay acondicionadores que me lo deja como les digo muy aceitoso arriba y muy seco abajo y antes no tenía el pelo a ver los mostrar ahí antes no tenía el pelo largo y era como que tanto no me afectaba pero ahora tengo el pelo super largo así que tengo que tener algo que me lo proteja bien así que estoy usando este acondicionador y este shampoo nunca uso del mismo porque siento que no sé es mucho y bien cuando vas usando uno como que el pelo se te acostumbra y no te sirve entonces yo como voy alternando uso este o sea este shampoo con esto otro día uso otro voy alternando pero estos son los que si quiero tener el pelo bien estos y después lo ayudas con todas esas cosas también está el de dermalescente el como se diría el baño de crema baño de crema pues yo le digo a mi hermana le digo no el baño de crema la ampollita que lo mismo no 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 la ampollita es como una vez por semana o cada 15 días depende como para que el pelo pero esto te lo puedes ir haciendo una vez cada tres días cuando quieras o intercalar también si a veces no te quieres poner el acondicionador la crema en fuego un día te pones el shampoo y después te pones directamente esto eso también está bueno este es el olor que tiene es tan rico tan rico no sé qué fruta es dice pasión flower y de leche y de fruta pero no sé bien qué fruta serías porque queremos una fruta de brasil o algo eso si llegas a ver mi vídeo decime no sé dónde es esa fruta pero es riquísima a guardar el essence nutrición intensa si dice que es de frutas y de leche y frutas el olor riquísimo que tiene esto es lo pones en el pelo pues andas oliendo que es muy rico después de que yo me hago eso después de la crema en juego de champú digamos esto sería el otro tratamiento uso esto todo lo demás es aceite para el pelo para la plancha soy el antijol yo les muestro a ustedes después saquen sus conclusiones o si lo compran o algo me dicen si les funcionó la verdad que está buenísimo bueno voy a seguir mostrando acá no me miren atrás del pelo porque seguramente yo me veo en los vídeos y digo mira de peinas adelante y por qué no te peinas atrás no es porque me voy despeinando que pero bueno ya que saqué esto les voy a decir que vi el otro día un vídeo de una chica que me encanta como tiene el pelo y yo ya lo tenía así que no es algo que me compré pero dicen que hay que cepillarte el pelo más cuando te sufrís mucha caída de pelo con estos cepillos que son así de madera sea de maderita no no esos plásticos ni nada porque te tironean el pelo porque te lastiman y porque te lo hacen que se caiga aún más si se te caiga el pelo entonces yo ya tenía este y noto la diferencia mi hermana me carga porque le digo que se me hacen muchos enriedos y una de mis hermanas me dice pero te peinas y si pero digo que se me hacen muchos enredos en el pelo y con éste la verdad que noté que peinando melo obviamente bien y todo como tiene que ser no se me cae tanto el pelo y lo noto en las cositas que no se me llena de pelo porque si no viene cuando tenés un cepillo por ahí que te tironea muchos salí tenés media peluca que entra el cepillo pero no pero no con este cepillo tengo el pelo no es lo cualquiera de madridita que consigas este yo lo compré en izadora más de un año olvídate que más de un año y lo tengo en perfecto estado porque no se ponen feos encima que de mariten si también que me ha hecho el lado dejo mira que es que qué lindo que es precioso otra cosa que les quiero recomendar es esta ampollita milagrosa no hay tampoco si te conocen de system y no tengo la la cosita ni nada porque yo compro un pigmento bueno un lado y fue el otro día acá a la boutique y las chicas no estaban muy simpáticas ni bolsita ni la costa nada me dieron así y yo pensé que me iban a dar como siempre la etiquetita la cosita que viene con la con toda la recomendación para que sepas que tiene que se hace pero no estaban muy simpática las chicas con brunca me dan cuando te hacen eso viste cuando vas a un local y vos encima yo traje muchos años en comercio así que voy con la mejor de las ondas no voy con la peor de las ondas porque sé lo que es trabajar en comercio y hola chicas como están chicas chau suerte que les sea leve soy así si vos me si soy una persona antipática bueno pero no no es así y estaban con las peor de las ondas y no inclusive no sólo que no me dieron como les digo la etiqueta para que te explique todo de la ampollita sino que tampoco miró ni siquiera una bolsa ni nada y me miran como diciendo andate y era faltaba como dos horas para ser local cierra como unas ocho y fue las seis de la tarde bueno era un pequeño descargo que le quería hacer a ese lugar bueno la ampollita pero necesitaba ampollita para para hacerme en el pelo esta también es igual a rica más alcohol esta huele pero bueno en esta yo la hago le digo la tubi papilla porque la pongo con agua tibiecita en algún tarrito y después de eso como que la la bata la bata la bata hasta que se hace como son por eso luego de papilla porque es como una papilla que se hace más un poco más durita y eso me lo pongo en todo el pelo y reparación total el otro día estábamos hablando con mi amiga que me envía se hace la amarilla y yo me hago está hasta esta amarilla y creo que es verde si no me equivoco bueno y bueno si es amarilla es como una naranja pero bueno pero esta para mí es bueno y la que más me resulta a mí porque usé todas pero está la que más me resulta que es la de existen igual yo se lo dejo en la quita de información es igual esta sistema no tienen en cualquier lado en cualquier lado menos no vayan acá 127 es el lugar porque por favor no vaya a ver un vídeo no es que todas yo dije justo la que me atendió a mí bueno y por último una recomendación una recomendación que vi que no la cumplí todavía pero bueno voy a ver si la cumpla es que vi a una chica que tiene también pero divino ella buscaba chicas que tengan y si no voy a ver un vídeo con una chica que tenga todo el pelo horrible y como yo y me había bien no mentira no sé tengo que buscar una chica que tenga el pelo súper lindo y voy a editar esto como voy a decir una cosa así no por dios bueno no importa en fin vi el vídeo de una chica que tiene el pelo súper lindo y mostraba así que secarse con esta clase de toallas hace que el pelo no sé no se quiebre ni nada a ver vamos a ver si la uso porque miren lo que es esta toalla y es toda rosa divina viene con los cositos para ponértelo ahí bueno ahí tú y tú y me parece que está como está buenísima para eso me da cosita usarla es como que la tengo ahí viste me da cosa a ver si se me mancha o algo pero bueno es otra recomendación estas toallas que son como esta telita así que es para que no te maltrate el pelo ni nada está bueno eso es una cosa que ya si sos muy obse y querés como implementar pero bueno eso también es algo que vi y no se los puedo recomendar porque no lo probé pero se los quería mostrar bueno nada eso les quería mostrar los productitos porque hice la encuesta y saltó como el hall y esto el hall va a ir la semana que viene porque faltan algunas cositas entonces quiero hacerlo como completo completo entonces prefiero esperar y ahora hacerles este este vídeo espero que les gusta espero que les guste o que les sirva hoy es un día de lluvia tormenta todo así que está en tu caso tomó tono mate y mi vídeo comentame algo decime si alguno de los productos estos usaste y bien o los usaste y malísimo y si los usas si te sirven o si me quieres recomendar algo para mi pelo me lo recomiendas también en los comentarios eso mi nombre es fama y como siempre les digo al principio si pueden se suscriben le dan un like muchas gracias si llegaste hasta acá muchas gracias si viste el videíto como siempre digo sé feliz hace lo que tengas ganas y que no te importe nada en lo que digan los demás porque es así yo me puse a ver si les voy a acercar bueno me para abajo me hace la linda no esto es el shimmer buff uñas lilas remerita de deis y super lila divina hermosa y bueno a ponerle onda al día o a los días porque supuestamente hasta el viernes seguimos así así que hay que ponerle onda hay que ponerle ganas les mando un beso grande grande espero que les haya servido alguna de estas recomendaciones y nada que tengan linda semana y fin de semana y linda vida un beso grande 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 y les dejo las recomendaciones de las cosas de mi hermana soledad luna estética soledad luna se los dejo abajo lo otro que es de herbal essence y después lo otro que es la ampollita que no la voy a recomendar porque o sea si recomiendo la ampollita pero no voy a recomendar el lugar porque no están con la mejor de las otras hay que ser simpático un beso grande chao chao